¡Gracias! sin menos de las buenas que amo, de coro. Agradecemos la presencia y el apoyo de todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por acompañar a la patria en San Marzal. Agradecen a los comandantes mandar a romper filas. Muchas gracias, disfruten del espectáculo, muy buenas noches. ¡Aguja! 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 ¡Aplausos! Aplausos Aplausos